Bienvenidos de regreso al juego que más detesto de todo mi canal Retomemos, a ver, donde dejé esto 12, 16, 10, 14, verdad, se saltó de frente al 14 de octubre La broma está rebajo No sé por qué ¿Cómo le voy a exceder? No, no estoy leyendo nada Ahí está, config Ya, no sé por qué no estaba sonando tanto Ya, ahora sí ya lo puedo bajar un poco Y ya está, decente creo Ok, listo Ya El jefe levanta su cara por encima del manga que tenía medio leer, preguntándome algo sin ningún sentido No sé realmente si lo estoy disfrutando, pero buenas tardes Veo que traes una cara muy aburrida ¿Ah, sí? ¿Tan aburrida se ve mi cara? Sí No sé qué te habrá pasado, pero antes te la pasabas con una cara de insatisfacción todo el tiempo Y ahora te veo tan aburrido que bien podrían escribirte aburrido en la cara Oye, tonami, ven y disfruta tú también de la exclusiva desde el jardín de flores con nosotros Mis senpai voltean para llamarme mientras espían a las muchachas del colegio de chicas desde la ventana Ah, este, creo que paso ¿Qué frío eres? ¿Su meta? No cabe la menor duda O esa chica, por poco se tropieza al correr, casi se le ve la falda La falda siempre se ve, no querrás decir, bueno, no me atroces Entre quejas y reclamos volerán a su rutina normal de la exclusiva desde el jardín de flores ¿No logras estar satisfecho con solo verlas? ¿Quisieras acercarte y hablar con ellas? Ah, no, no es eso El jefe me ve fijamente con un rostro bastante serio ¿Tengo algo en la cara? Ah, no exactamente, juraba que responderías Por supuesto, no hay forma de acercarse a una chica de verdad espiándola o imaginándotela, tal como lo hacías hasta hace unos días Ah, bueno, supongo que sí dije eso ¿Cambiaste de idea? Creo que sí No pude verle la cara al jefe, así que me limité a observar la espalda de mi senpai, parados al lado de la ventana Simplemente parece que no es bueno hacer trampa, pretender ser alguien más y acercárseles, me parece que no es correcto ¿Trampa? ¿Pretender ser alguien más? Ah, y por eso pasaste a estar insatisfecho a sentirte aburrido Parece que el jefe llegó a una conclusión El jefe vio mi cara de confusión y se rió Ja, déjame resumirte lo que entendí Desististe de la idea de acercarte a las chicas, pero no tienes intención alguna de sumarte al grupito de la exclusiva desde el jardín de flores Y por eso, estás extraordinariamente aburrido en ese momento, ¿cierto? Bueno, algo así Y a pesar de eso viniste hasta acá, lo cual me trae a la mente dos posibilidades ¿Tienes algo en mente o simplemente viniste por inercia? Uh... Oh, espera un minuto, no estoy tratando de acusarte de nada Aún a pesar de todo viniste, y agradezco mucho eso Always very thank you happy welcome Y entonces, ¿qué quieres hacer? Si la exclusiva desde el jardín de flores es un gran no thank you para ti, ¿podrías leer un manga? Sí, podría Ah, jefe, ahora que me doy cuenta, lees bastante mangas, ¿cierto? No sé si estoy en posición de decir esto, pero a pesar de ser el jefe de Sobu ¿No te parece que gastas más tiempo leyendo mangas que delirando? Ja, 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 ja Leer un manga también entra en la categoría de delirios A medida que avanzo página por página, me olvido de este mundo y me ahondo en el mundo del manga Aunque lo único con lo que difiere de los delirios reales, es que todo el escenario es simplemente un mundo irreal Donde eres guiado por otra persona, aunque estrictamente hablando, es completamente imposible... Almar un delirio totalmente original Ah... ¿Y qué harás entonces? Te puedo garantizar que los mangas son interesantes Hmm... Dejar de hacer todo lo que normalmente hacía en las horas del club y leer mangas en su lugar me parece un tanto... Ja, 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 no hay problema, me gusta el manga, pero más que el manga, prefiero esto Oh Dios mío, esto estuvo alto El jefe hace un gesto de tatán y saca una caja de su mochila Eh... este... el diseño de la caja es muy lindo, pero... Ese sello que dice 18 en la parte de abajo es... Exactamente, este es un juego para adultos mayores de 18 años, mejor conocido como Eroge Wow... Justo lo que estamos jugando, ¿no? Un Eroge Eroge... Son más interesantes de lo que parecen Ah... ah... pero... Ah, no deberías pensar en rechazarlo solo por tener la palabra Ero, es justamente por ser Ero que es atractivo Ah... no voy a negar de que existe la posibilidad de que termine diciendo así mismo jefe no cabe duda alguna de que nosotros pertenecemos al mundo 2D, y pasé el resto de mis días jugando Eroge No me parece muy atractivo A decir verdad, no creo que logre cambiar mucho con esto Ah... puedo leer tu cara fácilmente, dice Eh... alejese Eroge de mí, ¿qué clase de perdedor dejaría a las chicas en 3D para perseguir a las de 2D? Ah... realmente no estoy pensando eso Pero estuviste a punto, ¿no? Bueno... Ah bien, me alegro de haber recibido su opinión tan de la plebe Nuestra honorable sociedad pone mala cara en lo que se refiere a cosas eróticas o al solo para mayores de 18 años, eso tiene su lado bueno, no lo niego Aunque hablar del héroe del solo para mayores de 18 años también es parte importante de este mundo No te recomiendo intentar tener... Ok... Oh... 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 Eh, bueno Actually Those are facts Porque Porque estoy de acuerdo con ver las cosas que hice O sea, sí, los Creo que son como que Pretty Good Games A excepción de este, este no me gusta, hasta ahorita No hay nada que me haga bien el video Porque un montón de los personajes secundarios son odiables al 100% Para mí, para mí Por lo menos Pero este Pero sí A mi parecer Los sentimientos están siempre presentes Independientemente si estás en un juego o en la realidad Retiro lo dicho Es justamente por tratarse de un juego Que los sentimientos pueden llegar a ser más fuertes que en la vida real Por eso Todos esos sentimientos bien vistos por los demás Como pensar en tu pareja, amarla o estarle agradecida Los héroe te dan la posibilidad de experimentar Todas esas cálidas sensaciones Pero, jefe Estás hablando solamente del lado bueno de los héroe También hay un lado cruel, ¿no? Digamos, también existe la posibilidad de experimentar sensaciones negativas Como odiar a tu pareja Desearle lo peor O incluso las ganas de venganza Y por tratarse de un juego Podrían ser más fuertes Como sentimientos que en la vida real Sin duda alguna Es totalmente posible Es por eso que es necesario observar cuidadosamente El tema elegido por el creador Y la dirección que toma al desarrollar la historia Ah, The Force Wall Bien Aquí termina nuestra conversación referente a los héroe Como lugar para experimentar sentimientos buenos Sin embargo, no hay ninguna duda De que el aspecto más importante de un héroe Es el héroe Tonami ¿Te gusta ver una... Falda moviéndose ¿Perdón? ¿No has perseguido con tus ojos alguna vez Una minifalda revoloteando rítmicamente a tus alrededores? ¿No te ha pasado que persigues a esa falda Como un niño persiguiendo a las mariposas revoloteando Y de repente te das cuenta De que tu corazón se acelera y comienzas a jadear? Este... Me gustan las faldas Tanto que termino viéndolas en querer Ja, ja Me lo imaginé Me lo imaginé Si hay algo que le ha brindado mucha diversión a mi vida Es observar como esa minifal... ¿Cómo está mi tío? Ya veo Está hablando facts Está hablando... Está hablando de la realidad Tenga, vente Cierto Estoy en desacuerdo con ese otro Bueno Y por esa razón he llevado a pensar de que este mundo es solo una ilusión Y es por eso que incluso la ilusión puede convertirse en verdad Aun si un amor que creía sería eterno llegara a extinguirse por alguna lamentable razón Pienso que ese amor no dejará nunca de ser eterno Pienso que desde el momento en que sentiste que ese amor será eterno se vuelve eterno O al menos para la persona que lo sintió Habría dicho mucho hasta ahora Pero personalmente siento que no estoy calificado para hablar de lo que realmente es verdad o no Por eso no tengo la intención de decirte que dejes de ver las cosas con ese cristal Para que así las veas correctamente Más bien, es como pedirte que te quites el cristal que llevas ahora Y uses uno de... Esto... no me llevo a leer lo último Y es por eso que quiero que tomes en cuenta mi opinión y aceptes mi idea única y original Ya veo... Jefe, ¿qué significan los héroes para ti? Dude, lo acabo de decir Amor Me quedé sin palabras Fue entonces cuando se me ocurrió Entré a la sala y de repente el jefe comenzó a recomendarme insistentemente que juegue a un héroe ¿Será posible que esto es un bad end? No, 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 no Sacudo fuertemente mi cabeza hacia los lados ante esa aterrorizante idea Esperanza, amistad, odio, rincor, etc, 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 ahí, ero Por lo tanto, en esta pequeña caja hay otro mundo... hay otro pequeño mundo contenido Se supone que debes reírte en esa parte ¡Ríete! No vas a encontrar ningún humorista tan desvergonzado como para ser capaz de hablar tonterías como las de un pequeño mundo e insistir en ellas Ah, no, quiero decir esto... No estoy tratando de quejarme ni de reclamarle nada, más bien... Ah, te gustan los héroes, ¿cierto? No, dude, no De mis labios se escapa esa sincera, honesta y simple opinión Pero también se entra en amor puro, puedes llorar y conversarte de que todos esos sentimientos sagrados y maculados Pero luego puedes reírte y no llevar a leer lo último Tome el héroe que me dio Y entonces sonó la campana que anunciaba el fin de las actividades extracurriculares de ese día Aleluya Bad end Ok, ¿qué? ¿Qué? No, 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 no No, 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 no... Volvió a jugar a jugar de nuevo Haciendo skip Aparentemente había hecho unas cosas mal Así que... Hemos... Hemos vuelto a la normalidad La campana que anuncia el final de las actividades extracurriculares resuena alrededor Resuena alrededor Resuena alrededor Resuena Para nosotros el sonido de su campana marca el fin de nuestro tiempo de diversión y juego Los niños corren energéticamente emprendiendo cada uno su camino de vuelta a casa Niños son niños después de todo Ah, sí, ya me voy, ya me voy Al decir eso trato de salir corriendo, pero... Ah, sí, bueno, igual debes pasar por ahí Ah, sí, bueno, igual debes pasar por ahí Ah, sí, bueno, igual debes pasar por ahí Qué gran desenlace, Yumine-san, buen trabajo Mientras agradezco silenciosamente por ese inesperado pero alegre suceso Aprendí mi camino de vuelta junto a Hane-san Ah, sí ¿Qué haré si me pregunta por dónde vives? En fin, tendré que inventarme algo y buscar algún lugar para esconderme y volver a mi forma original Todo antes de regresar a casa Eh, sí, estoy pensando en muchas cosas Yukun, eres un poco peculiar Yukun, eres un poco peculiar Yukun, eres un poco raro Ah, lo siento mucho, lo siento mucho Soy un chico muy raro, ¿verdad? Lo siento tanto Me parece ahora que hasta las voces son lo mejor que fui ¿En serio? Sí. Entiendo. ¿Es posible que Yu-kun es un tipo de malas ideas? ¿Es un tipo de tipo de malas en la malas? Bueno, quizás, tal vez. Bueno, ¿qué es lo que dijiste antes de decir que es un tipo de malas? Sí, ¿es un tipo de malas? ¿Es un tipo de malas? Haneison se ríe un tanto apenada de algo. Haneison posó sus ojos a lo lejos, hacia el horizonte. ¿Melancolía? Ah, parece que interpreto mi pregunta de otra manera. Haneison se ve hacia lo lejos y entrecierró sus ojos. Al ver su rostro, pude darme cuenta de la nostalgia que le provocaba a esa persona, pero no fui capaz de preguntarle acerca de esa persona, tenía miedo. Y es que, si llegara a preguntarle, ¿te gustaba esa persona? Y me respondiera sí. Ah, vaya hundida de barco. Lo siento, discúlpame por ser una gallina, discúlpame por ser un cobarde. Haneison se sentó lentamente en la orilla del río. Procuro sentarme a su lado. Bueno, con eso quiero decir a dos metros de distancia de ella. Social distancing. ¿Por COVID? ¿Puedo? Sí. ¿Puedo hablar? Ahora que lo mencionas, tienes razón. Me acerco rápidamente hacia ella. Solo por si acaso deje 50 centímetros de distancia entre los dos. Es un día hermoso, ¿verdad? Hago lo mismo que ella y veo el sol mientras se pone. Por cierto, recuerdo que solía venir frecuentemente acá a ver la puesta del sol cuando era un niño. Me recuerda tanto a aquellos días. ¿Eh? Ah, eh, ah, eh, esto. Lo siento, suena raro que lo diga yo, supongo. Eso subo cerca, olvidaba que aún estoy en mi forma de niño. Ah, jajaja. Yampari Yu-kun es... Nanka, kodomo pok na kodomo san da ne. Jajajaja. Lanzó una sonrisa forzada. Yu-kun ha... Yu-hi-suki? Eh, ah, ¿si me gusta o no ver la puesta del sol? No sé, realmente, me parece hermoso, pero si me pregunten si me gusta o no, no sé realmente lo que significa gustar de algo. ¿Suki to yu kodonga wakarana? Eh... ¿Toka? Eh... Suki to yu kodonga wakarana. Eh... Tal vez... Sí, no sé. No sé lo que significa gustar de algo. Creo que... Sé lo que significa odiar, pero cuando me preguntan por gustar, realmente no entiendo lo que es. Siento que... La razón por la cual no tengo amigos, por la cual los demás se alejan de mí, es por ser como soy, y es algo que se me ha hecho obvio. Hanay-san, la razón por la cual no puedo gustar de los demás, es porque soy una persona bastante rara. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Yo... Yo... Yo no sé lo que yo ni ayer, así que... Yo no puedo decirlo ahora mismo, ¿no? Tienes razón. Disculpa por hacer una pregunta tan extraña. Sin duda alguna, soy un tipo muy extraño. Simplemente es... Extraño que él haya hecho esa pregunta de repente a Hanay-san. Yu-kun... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo a esa persona que acabas de mencionar? Eh... ¿A la persona que acabas de mencionar? Sí. Eh... Eh... ¿Vale? ¿Se pueden ver en el libro? ¿De acuerdo con esa persona que acabas de decir eso, Hanay-san agarició mi cabeza? Al decir eso, Hanay-san agarició mi cabeza. Al decir eso, hanay-san agarició mi cabeza. Al decir eso, al conforme el cuerpo, Jack, diría por qué era un hombre que pago de la locura, Y el tipo de obra de la gente, siempre eran que litigamos un señor, así que ella era. El tipo de obra de la gente, cuando él era la familia de los hombres, ¿Por qué había hecho una persona que había visto en suerte en la humanidad? Ah. De nuevo estoy haciendo una volumen demasiado alto. Ahí vamos. Ah. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Hanay-san, tú y esa persona... Me detengo dándome cuenta de que estaba diciendo algo que no debía decir, pero ya era demasiado tarde. Sí. De nuevo. 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 manera, finalmente fui capaz de recuperar mi capacidad normal de razonamiento. Sobre el escritorio está el empaque con los caramelos mágicos. Ahora que lo pienso, es increíble cómo asimilé tan fácilmente la existencia de estos caramelos mágicos. Creo que cualquier persona normal se conmocionaría al encontrarse con algo de ese estilo. Tal vez sea la influencia de los anime, o quizás... O quizás es que ya he presenciado la magia antes. ¿He visto antes alguna forma de magia? No. Eso no es... ¿Qué fue eso? Por un momento algo se cruzó por mi mente. No, seguramente no es nada. Decidí irme a dormir de una vez. No tengo ganas de hacer mi tarea. Irresponsable. Y si bien me metí a la cama para tratar de dormir, ahora no puedo conciliar el sueño. Es obvio, considerando que... No logro despegar esa expresión melancólica de Hanay-san de mi cabeza. Gracias a los caramelos mágicos, por fin pude conocer y hablar con aquella encantadora chica. Y aún así, este es el resultado. Está esta otra persona de sus recuerdos, que conocí cuando era una niña, y ella aún está... Ah... Pensar. ¿Realmente nunca llegué a encontrarme con Hanay-san cuando era un niño? Ah... Pero se trata de una chica bastante linda. No creo que pudiera haberla olvidado tan fácilmente de haberla conocido. Si es así, es... Ah... Justo cuando obtengo esos caramelos mágicos y comenzaba a pensar que por fin me había convertido en uno de los hechiceros que tanto me fascinaban cuando era un niño. A final de cuentas, solamente soy un simple humano, capaz de usar los caramelos. Es todo. Ahora que lo recuerdo, cuando era niño, solía correr por la orilla del río sobre una escoba, tratando de volar hacia el cielo. Quería convertirme en un hechicero y quizás en ese momento conocía a Hanay-san. Sentí el sonido de algo concentrándose dentro de mis recuerdos. Botón de pausa, por si acaso. Hanay-san y los hechiceros. En el momento en que esos dos elementos sin vínculo alguno se conectan... Oh... ¡Claro! En la orilla de ese río, conocí a alguien que podía usar magia. Las puertas de los recuerdos abrieron. Cuando era un niño, estaba fascinado por los hechiceros. ¡Ya me di cuenta! Solía montarse sobre una escoba y tratar una y otra y otra vez de volar por los cielos. ¡Ah! ¡Si tan solo el viento soplara más fuerte! Por más que concentrara toda mi mente en la escoba, esta no se mueve ni por un solo milímetro al suelo. Y por eso, traté de correr por la orilla del río y usar el impulso del viento. Me parece que los hechiceros no vuelan usando únicamente su poder. Seguramente utilicen de alguna manera el poder de la naturaleza. ¡Eso es exactamente lo que me faltaba! ¡Ahora! ¡Vamos! Al sentir un fuerte viento soplando sobre mi espalda, tomo mi escoba y bajo corriendo con todas mis fuerzas la ladera que da hacia la orilla del río. ¡Aquí vamos! ¡Blam! ¡Auch! Sin duda alguna, comencé a volar por unos cuantos segundos. Sin embargo, mi campo de visión comenzó a inclinarse repentinamente y en el próximo instante pude ver cómo la grama recién cortada revoloteaba alrededor mío. ¡Fallé de nuevo! ¡No pude volar! ¡Ya he visto esta misma imagen una innumerable cantidad de veces! La punta de la escoba se rompe y comienzo a sentir como un pesado dolor corre por mi cuerpo, ahora cubierto de barro. Por más explicaciones que buscara y tratara de volar de nuevo, el resultado era siempre el mismo. Sí, lo sé. La razón por la cual no puedo volar es porque no soy un hechicero. ¿You think? Pero si no puedo usar magia, ¿cómo debería entonces relacionarme con los demás? Quiero tener amigos. Lo único que podía ver al agachar la vista era la punta rota de la escoba y mis piernas cubiertas de raspones. En primer lugar, ¿será que realmente no existe la magia? Quizás solamente que quería creer que existía por tratarse de un método bastante cautivador. No, no, te lo pido, por favor. En este momento, sentí que necesitaba rezar. Si no existe la magia, si no existe esa estupenda manera de resolver mi problema, ¿qué podrá hacer entonces a alguien tan raro como yo por su cuenta? Te lo pido, debe haber algún hechicero, en alguna parte. Hay hechiceros que vuelan alrededor de esa parte del río. Simplemente soy yo el que no puede volar por no ser un hechicero. Fue en ese momento cuando volteé hacia arriba, hacia el cielo, para elevar mi deseo. ¿Huh? ¿Eh? Fue tal el asombro que perdí toda la fuerza de mis manos en mi escoba y cayó al suelo. Anonadado como estaba, lo que vieron mis ojos al ver hacia arriba era una chica atravesando el cielo, poco a poco tiñéndose de color escarlata. La chica estaba montando sobre una aspiradora, tambaleándose fuertemente. Estaba flotando mientras luchaba por mantener la estabilidad. ¿Una hechicera? Puedo decir con toda certeza que la vi. Una hechicera volando sobre la orilla del río. ¿Realmente existen? ¡Yosh! No pude evitar alzar la voz. Al escuchar mi voz y darse cuenta de mi presencia, sus ojos se abren en señal de asombro. Aquella moderna chica que no usaba una escoba, sino una aspiradora, volando encima de mí. Esto es genial. Está volando, usando un poder que claramente no es el de la ciencia. Está volando con magia. ¡Genial! Parece que mi voz sonó más fuerte de lo que creía. Lo cual provocó que la chica perdiera la concentración, comenzando a descender al suelo en círculos. ¡Demonios! Alarmado por la situación, corrí en dirección hacia el punto de aterrizaje y me lancé de cabeza con todas mis fuerzas. ¡Gyung! Siento un fuerte impacto en mi espalda. Mientras sentía, por un breve momento, que perdía la respiración, cae de repente la aspiradora frente a mis ojos. El cable conector, que se asemejaba a una cola, rebotó varias veces sobre el suelo hasta que finalmente se creó inmóvil. Eso estuvo bastante cerca. No sé qué hubiera pasado si ese aspirador hubiera caído sobre mi cabeza. La chica que me estaba usando como gojín se aleja rápidamente. Y en ese momento sentí que mis pulmones se llenaban con aire fresco de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uh... Cualquiera se sorprendería al ver a alguien cubierto de barro como yo, pero siento que tu actitud deja bastante que desear. Perdón, ¿te está bien? Alzo mi espalda y me levanto. Qué alivio, parece que todo salió bien. ¿No? Me refiero a mí, quise decir que es un alivio que estés bien. Ah, bueno, suelen decírmelo a menudo. ¡Pero, perdón! ¡Pero, perdón! ¡Es un alivio que es sincero! ¡Gracias! ¡Gracias a tu amable! ¿Desua? Al decir eso, la chica me extendió su mano. ¿Akusu, ¿es un alivio? Ah, no, está bien. Y entonces apreté su mano. Era bastante suave. Su sonrisa risueña. Y un apretón de manos. Para alguien que siempre ha venido caminando por las sombras como yo, fue una recompensa del más alto nivel. Realmente me asombró al verte volar usando una aspiradora. Al verme ignorando el dolor por la emoción de haber conocido una hechicera de verdad, la chica puso una de sus manos en sus caderas, arqueo un poco la espalda sacando su pecho y comienza a hablar de forma bastante orgullosa. ¿Qué genial? ¿Qué? ¿Qué? Al decir eso, la chica le da palmaditas a la aspiradora Entiendo Es un poco difícil asimilar todo en ese momento, pero... La magia, en un principio, es capaz de romper con todos los esquemas de pensamiento del sentido común Así que no me queda más opción que creer en todo lo que esta chica me diga Entonces, eres una gran chica, ¿no? Sí, claro Pero... Lo que quiero decir es es una山山, pero... ¿Ya sabes? No puedo volver a ir hasta que no me siga Así que tú puedes volver a aprender a ser más fáciles y pensarlo Que no me diga ¡Vamos a ir a la dada! ¡Vamos a ir a la dada! ¡Vamos a ir a la dada! A pesar de lo hermosa que era, parece que esta chica realmente aborrece todo tipo de derrota. Además, parece tener una manera de pensar bastante meritocrática, y es sobre todo muy orgullosa. Es el enorme orgullo que tiene en sus habilidades lo que dispara su rencor por las burlas de los demás niños. Entonces, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Su cara sonriente, soltando la lengua, me cautiva. A juzgar por sus aspectos y sus palabras, parece que ya ha acumulado cierta experiencia practicando. La razón por la cual está tratando de volar con la aspiradora es bastante infantil, pero la manera en la que se esfuerza frenéticamente por lograr eso es bastante respetable. Mírenme a mí, ni siquiera soy capaz de volar con una escoba. Yo no pensaba que nadie me encontrara, pero... Lo siento por asustarte. ¿Una buena persona? ¿Yo? La chica volvió a montar sobre la aspiradora, y mientras yo la observaba con una mirada bastante seria, esta comenzó a flotar en el aire. Pero... ¿Esto es lo que me da a los demás niños? Eh... Por más que quiera decírselo a alguien, no tengo a nadie a quien contarle. ¿Me transformarás en una rana con tu magia? ¡Eso es más primitivo de lo que me esperaba! No tienes de qué preocuparte, no tengo intención de contarle a nadie. Por tratar de alzar el pecho y responder de manera orgullosa de nuevo, la chica perdió el equilibrio y volvió a caer al suelo. ¡Eso es muy divertido, pero... ¿Por qué no me escuchas lo que me digas? ¿Eso es un trato para el profesor, y no es un trato muy fácil de volar? Hola, señorita, ¿no se te ha ocurrido que aún que originalmente las escobas y las aspiradoras no están diseñadas para volar? Aunque esa es mi manera de pensar, y quizás lo que acaba ella de decir es algo obvio para los hechiceros. Así que decidí juzgar las cosas únicamente en base a lo que mis ojos vieran. Ah, cierto. Creo que no logras estabilizarte por estar sentándote encima de algo perfectamente redondo. Me di cuenta de que estabas temblando bastante mientras flotabas. Ah, sí, ¿no? Sí, ¿no? Para controlar un objeto volador debes ser capaz de estabilizarte tú misma. ¿No era eso algo necesario para poder volar fluidamente? No lo digo en vano. Estoy seguro de que tiene mucha más experiencia que ella en lo que concierne estrellarse contra el suelo. Toda la experiencia y teorías acumuladas hasta ahora no han sido completamente en vano. Al ver cómo la chica chocaba sus manos en la admiración, noté que mi boca se aflojaba más y las palabras comenzaban a fluir. La manguera de un aspirador es bastante suave, a diferencia del agarre de una escoba, ¿cierto? La razón por la cual terminas cayendo es porque estás tratando de tomar equilibrio agarrándote de la manguera. Lo que se me ocurre es que podrías montarte sobre la parte central de la aspiradora, aferrándote por ambos lados con tus piernas y sosteniendo no la manguera, sino la conexión entre la manguera y la caja de la aspiradora, esta parte dura. No soy realmente capaz de hacer volar la aspiradora, pero a manera de ejemplo me monté sobre ella y sostuve firmemente la base de la conexión entre la caja y la manguera. ¿Qué tal? Bueno, supongo que no se ve tan bien en un principio, pero ¿no te parece que, primero que nada, deberías aprender a manejarla de manera estable? Una vez que aprendas a montarla de manera estable, puedes empezar a pensar en alguna otra forma más elegante de montarla. Si este aparato sirve para volar, ¿entonces no deberías procurar, primero que todo, aprender a volar? ¿Qué tal? ¿Tú, como, en serio, tienes una palabra como una chenja? No te preocupes, ¿no? ¿Te lo escuchas? ¿No te preocupes? Parece que olvidé lo fuerte que es su orgullo, termina hablando de más. Entonces, ¿qué tal? 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 Me alejo de la aspiradora, a lo que ahora la chica se monta sobre ella. La chica se monta tal como se lo indiqué y... Pues su arte no dice lo mismo. La chica demuestra una estabilidad mucho mayor a la edad hace un rato. No pude evitar traer salida durante ese corto instante mientras se montaba, pero ahora me siento aliviado. Si bien lo admitió que mi método funcionó, parece que le cuesta asimilar el hecho de que la opinión de este Sabelao todo, según ella, era acertada. Al decir eso y entusiasmarse, la chica dio una gran vuelta sobre su propio eje, seguido por un ascenso completamente perpendicular y luego un suave descenso. Después de eso, comienza a volar trazando el número 8 en el cielo. Y también comienza a girar mientras vuela en dirección recta, como si se tratara de un taladro. ¡Es increíble! La chica vuela alrededor con su largo cabello brillando bajo el resplandor del sol despertino. Y quizás por el placer de volar por los cielos, es que su voz comenzó a tomar un tono jubiloso. ¡Ah, no, 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 no! La chica estaba volando muy alegremente por los cielos. Creo que cualquiera sería capaz de encontrar la manera de estabilizarse al montar algún vehículo. Eh, me agité un poco, puesto que había pasado bastante tiempo sin que alguien preguntara por mi nombre. Ah, no es realmente necesario que sepas mi nombre. Cuando me di cuenta, ya había dicho esas palabras. ¿Qué es eso? Eh, entonces, ¿dónde está tu clase? ¿De qué salón? A mí me expulsaron. Creo que eso fue bastante rudo. ¿Saltar años? ¿Incluso en el mundo mágico existe ese sistema? Eh, espera. Espera un segundo. ¿En qué momento me convertí en un hechicero entre sus ojos? Espera un momento, yo no soy un hechicero. Antes de terminar de decir eso, mis ojos capturan los suyos llenos de expectativa. Aquellos ojos, convencidos de que soy un gran hechicero. No esperé un segundo más y cerré mi boca. Algo así. Las ganas de querer estar con ella pudieron más. Mientras agachaba un poco la vista, decidí irme por la opción de extender un poco más ese malentendido. La chica se bajó de la aspiradora con una expresión de satisfacción en su rostro y se acerca animosamente corriendo hasta acá. Ah, un sabio. Me parece que mejor que llamarme a una persona sabia es más adecuado el término de un tipo sagaz. Si llegara a darse cuenta de que soy una persona común y corriente, mejor dicho, alguien incluso peor que una persona normal, un ser bastante raro, si llegara a darse cuenta de que no soy el talentoso y genial hechicero por el cual ella está tan emocionada en este momento, entonces seguramente perderá todo interés en mí, en este patético y repugnante ser. Toda la gentileza y amabilidad en su sonrisa se convertirá en odio hacia mí. Sin embargo, esta chica aún no sabe la verdad y por eso sigue invitándome a sentarme a su lado con una gran sonrisa en su rostro. Quizás sea por la sensación de culpabilidad que en ese momento no pudo ponerme a esa cálida propuesta. ¿Eh? ¿Las antiguas enseñanzas? ¡Oh! ¡Ueno clases da to iranakute ii no kano! ¡Hora! ¡Oboitele de sho! ¡Mahouzukae y ii ttae! ¡Naka demo! ¡Tobe nai mahouzukae wa nai! ¡To! ¡Uso tsuki wa eiki de aite o kizuzuzukeru! ¡Sua! ¡Tihon datte! ¡Ah! ¡Esas! No hay hechicero que no pueda volar. Aquel que miente es capaz de lastimar fácilmente a los demás. Ambas aplican en mi caso. Mientras la chica me sonreía, en ningún momento procuré resolver el malentendido. Es decir, soy un mentiroso con toda ley. Nosotros somos ya amigos, ¿no? ¡Vamos juntos! Amigos, aquello que pensé que podría obtener de poder usar la magia. Aún si no puedo volar, si puedo obtener eso mediante esta mentira, entonces... Si no te molesta. ¡Quieta! La chica lanzó una voz de regocijo, sin prestarle atención a sus alrededores. Soy un mentiroso. Sip. Desde ese día, comenzamos a reunirnos cada vez más frecuentemente a jugar en la orilla del río. En parte, porque me gustaba este lugar. Pero había una razón aún más grande por la cual solo podíamos jugar acá. Y esa razón era... Entonces, ¡hasta mañana! Está bien, hasta mañana. A medida que nuestra relación se profundizaba, traté de esconder mi sentimiento de culpabilidad de manera de poder seguir disfrutando el jugar con ella. Y entonces, con el paso del tiempo, dejé de preocuparme más por eso. Mi idiotez hizo que en ese tiempo confundiera el olvido con ser positivo. ¡Ah, sí! ¿Dónde es tu casa? ¿Dónde está? No hay problema. Veamos, mi casa queda en... ¿Eh? Ella me vio con desconcierto en su rostro. No cabe duda de que mi rostro en ese momento es mucho más ridículo que el de ella. Mi casa... ¿Cómo podrías llegar? En primer lugar, ¿dónde era que quedaba mi casa? Fue una experiencia que solo podría describir como inexplicable. Cuando estaba con ella, olvidaba por completo la dirección a mi casa. Lo siento, no sé cómo explicarte muy bien ahora. Te doy mi dirección después. A juzgar por su insatisfecha expresión, parece estar creyendo que le estoy tomando el pelo. No es de sorprenderse. Cualquiera creería lo mismo. Bueno... ¡Ah! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Lo observo mientras se aleja. Hasta que finalmente desapareció por completo entre la jungla de casas y edificaciones. Ah, de nuevo lo mismo. ¡Ah! Sucedió de nuevo. Apenas siento que su presencia ha desaparecido de ese lugar, la ruta hacia mi casa vuelve a materializarse en mi cabeza. Es una experiencia completamente inexplicable. Es por esta razón que no podía irme de vuelta con ella, tampoco invitarla a casa o jugar con ella en otro lugar. El único lugar donde podía estar con ella era en la orilla de este río. A pesar de eso, yo estaba muy conforme con el hecho de estar junto a ella. Ella también, y a pesar de dudar ocasionalmente, permaneció siempre junto a mí. Hasta el momento en que mi mentira fue descubierta. ¡Uuuuuh! Ese día, al igual que los otros, disfrutamos hablando, pasando el tiempo de manera tranquila. Todo mientras descansábamos nuestras espaldas contra un enorme árbol que había en la orilla del río. Por supuesto que no, todo es producto de tu esfuerzo. ¿Qué es eso? ¡Ahora es realmente no es cierto! Antes de decirte, esto también es mi espaldas de mi vida, ¿verdad? Ah, bueno. Pero supongo que en cualquier lado hay personas así Aquellos que no confían en sí mismos Ya veo, ciertamente es así Gracias Al mirar hacia arriba vimos un gato encima del árbol El gato estaba viendo hacia abajo Mientras maullaba como si tuviera miedo de algo Parece La amable chica no pudo ignorar al gato que estaba a punto de caerse Dejándome acá anonadado mientras corría de vuelta a su casa Y bien, ¿qué hacemos? Así que fue a buscar su aspiradora Si tan solo yo también pudiera volar ¡Trépate el árbol! Ña, ña Un fuerte venterrón alerta, dándome un mal presentimiento Si pudiera volar, supongo que eso no es un momento para estar diciendo eso Comencé a escalar el árbol A medida de que voy subiendo por el árbol Mi campo de visión se ensancha Y logro ver la escoba que dejé tirada en la orilla del río Si lo hubiera encontrado antes de subir hasta acá Pude haberse la dado a esa chica Espera un momento En ese momento se me ocurrió algo Si logro rescatar a este gato antes de que ella venga Y hago parecer todo como si hubiera volado con esa escoba para salvarlo Oh no, dude, no, no hagas eso Entonces podré convencerle aún más de que soy un hechicero Ña Logré acercarme hasta la rama donde se encontraba el gato Sin embargo, el gato callejero se mostró reacio a acercarse a un humano como yo Y decidió escalar aún más el árbol Qué problema No logro ganarme la confianza del gato Te lo pido, haré lo que sea por ayudarte Eso, no te haré nada malo Ña Aquellos ojos llenos de resuelo me observan Al ver esos ojos Recuerda aquella pequeña vida ya perdida A ese pequeño amigo Te lo ruego, no me tengas miedo Observo de vuelta al gato Solo con ese ese en mi mente Shirayuki Te protegeré Ña Parece que el gato comprendió mis sentimientos Y comienza a acercarse lentamente hacia mí Ña Sin embargo, en ese momento Un fuerte viento sopló entre los dos Golpeando al gato Y entonces pude ver Casi en cámara lenta Como el gato empezó a caer hacia abajo Mientras movía desesperadamente sus patas en el aire ¡Shirayuki! Cuando menos me di cuenta Estaba ya saltando de la rama De la cual me estaba sosteniendo Tratando de alcanzar al gato El cual se encontraba a una distancia más grande De lo que mi brazo podía alcanzar Y entonces ¡Calla! Al escuchar el seco sonido de la rama Partiéndose a mis espaldas Observo el enorme cielo rojo Extendiéndose frente a mí En todas las direcciones ¡Nya! Escucho un oído viniendo de encima de mi pecho El gato siguió bajando por mi pecho Y se fue caminando como si no me hubiera pasado Parece que no logré hacer exactamente lo que planeaba Bueno, si ese pequeño pudo salvarse Entonces no hay problema Al voltear un poco mi cabeza Observo aquella chica viéndome parada frente a mí Con su aspiradora tumbada a sus pies Mientras las lágrimas brotan de sus ojos Y sus labios tiemblan La chica trata de articular aquellas palabras de disculpa Creo que lo arruiné todo Eso pensé en ese momento Seguramente vino volando sobre su aspiradora Sin embargo, para cuando llegó acá Me encontró tirada en el suelo Después de haber caído del árbol abrazando al gato Inumerables lágrimas salen de los ojos de la chica En ese momento, pensé que ese era mi castigo Por haber sido un mentiroso Y por eso No es tu culpa Esto es mi castigo Me levanté del suelo mientras el sonido de mis músculos Y mis articulaciones crujieron y razonaban en mi cráneo Y me esforcé por decirle eso de la manera más gentil posible Así es Encontré una escoba Allá Señalé el lugar donde había encontrado la escoba Pero no pude hacer nada ¿Por qué? Yo No puedo volar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así es Es por eso mismo Yo No soy un hechicero ¿Eh? La chica parpadeó varias veces Confusa Aún sin poder entender esas simples palabras Lo confesaré todo Ubiqué la escoba después de haber escalado el árbol Así que Traté de salvar al gato Y hacerte creer que había usado la escoba para volar y salvarlo No puedo volar en escoba Y menos aún sobre respiradoras Y por eso no tuve más opción que escalar el árbol No puedo volar Y además Le miento fácilmente a los demás Es por eso Que recibí el castigo debido Ella era una chica bastante inteligente Al escuchar mi historia y ver la escoba Parece que lo entendió todo Y entonces La chica abrió por completo sus ojos Así es Por eso Aún teniendo una escoba No soy capaz de volar Y es Porque no soy un hechicero No pude verla más a los ojos Así que aparté mi vista de ella Nuestra relación Que comenzó ese día Y siguió viva hasta hoy Sus ojos resplandecientes al verme Convencía de que yo era un talentoso hechicero Tan solo quería ver sus ojos Tan solo quería un amigo con quien hablar Y por eso traté de mantener esta mentira Ahora que ella descubrió que no soy un hechicero Ahora que descubrió que no soy genial Y menos aún un hechicero Y en qué lugar de eso Soy peor que una persona normal Un enfermo Ahora que descubrió eso No hay manera de que una hechicera tan talentosa como ella Pueda seguir interesándose en mí Lo siento Aquel que miente es capaz de lastimar fácilmente a los demás Parece que es verdad No soy capaz de seguir lastimándote de esta manera Así que Adiós Me alejé de ella corriendo ¿Qué he hecho? ¿Por qué lo había olvidado? Soy aquel mismo muchacho que del niño Engañó y lastimó a Hanaysan Aquella compresiva Hanaysan Aquella Hanaysan que nunca duda de los demás Aquella Aquellos dos ojos que observaban el mentiroso que soy yo Era tanto el terror que sentí por esos ojos completamente abiertos Sentir asombro producido por la verdad que No había Olvidado todo ¿Hasta ese punto llegué solo por querer protegerme a mí mismo? Ah Al voltear mi vista hacia el escritorio Observo a los Supreme Candy Parece que la razón por la cual pude asimilar tan fácilmente la aparición de esos caramelos Es porque ya había tenido contacto anteriormente con magia de verdad Y hay algo más Ya lo veo todo La razón de aquella angustia que sentí al conocer a Hanaysan El temor que sentí por aquella encantadora chica Todo se debe a como los fragmentos de mis recuerdos reaccionaron Reaccionaron al hecho de que Yuto Nami estaba a punto de engañarla a ella De nuevo Uuuuuh Voy a grabar porque se me ha ido la voz un poco Pero no hemos llegado ni a la hora Pero ya hicimos un día así que avanzamos Por más de que haya tenido que volver a jugar todo el juego de nuevo Y Ahí lo voy a dejar Se me cuidan Nos vemos Y Bye 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 Gracias por ver el video.